Llega el canto improvisado y se posa en el lugar Con el pueta popular que es Don Clorindo Bilbao Y están los vientos temblados Cuando vuelco un decimal con la amistad tan cordial Cuando la guitarra trina y en la tierra coyaiquina La capital regional La capital regional que hoy día le da un abrazo A usted que está de paso le vuelco este decimal Y le digo como tal Con mis versos, con mis trinos Desde su suelo y bañino Le digo Con alegría Le brindo Que está bueno Sabe una idea trasunda De una punta A la otra punta Con el canto improvisado Mi buen Clorindo Bilbao Lo invito a tirar en yunta Vamos a tirar en yunta Mi querido compañero En este arte del trobero En este arte del trobero Que mil palabras rejuntan Hay que irle sacando puntas Al lápiz vivo al pasar En el bendito lugar En el bendito lugar Cuando la guitarra trina En esta tierra disemina Lo invito a desencillar Lo invito a desencillar Desencillemos nomás Este flete de los versos Y en este sentir Lo tuerzo La idea En verso de paz Y ya Que hoy día Aquí está Con tu canto Improvisado Mi pie Y vivo Por estos lados En una forma sincera Gracia Le dice Contrera A don Clorindo Bilbao